Conociendo al Espíritu Santo, el fruto del Espíritu, bondad, dice Jesús, El hombre bueno de su buen corazón saca cosas buenas, el hombre malo de su mal corazón saca cosas malas. San Lucas 6.45 Todos querían estar cerca de Jesús. Junto a Jesús experimentaban paz, gozo, confianza. Del corazón de Jesús solo salían cosas buenas. Todos quieren estar junto a la persona buena. Se sienten a gusto. De su corazón solo se expande bondad, servicio a los demás, palabras de consuelo. Bernabé significa hombre lleno de consuelo. Se ve que los que se acercaban a Bernabé encontraban siempre una palabra de consuelo. Era el fruto de la bondad que el Espíritu Santo había ido madurando en este cristiano ejemplar de la iglesia primitiva. Benignidad La persona que tiene el fruto de la benignidad se caracteriza porque no molesta ni mortifica a nadie. Busca que los demás sean felices. La Biblia describe a Dios como lento a la ira y rico en misericordia. Jesús se acerca a la mujer samaritana, que es una mujer de múltiples adulterios. Tiene que ponerle el dedo en la llaga de sus pecados. Jesús lo hace con delicadeza, con sumo amor. La mujer samaritana al principio se muestra agresiva, pero Jesús la va venciendo poco a poco, con dulzura, con mucha benignidad. A Pedro, después de sus negaciones, Jesús se industria para buscarlo entre el gentío y lo mira con compasión. Esa mirada de benignidad le bastó a Pedro para comprender que Jesús lo había perdonado. El fruto de la benignidad, el Espíritu Santo lo va formando en el corazón con el correr de los años. Fe Hay que distinguir entre el don de la fe y el fruto de la fe. El don de la fe consiste en la certeza que un individuo tiene en determinado momento para asegurar algo en nombre de Dios. Pedro va al templo, ve a un tuyido que le pide dinero. Pedro, en nombre de Dios, le ordena que camine. Aquel hombre comienza a saltar. Pedro, en este momento, fue favorecido con el don de la fe. La Biblia de Jerusalén, al referirse al fruto de la fe, emplea más bien la palabra fidelidad. El fruto de la fe consiste esencialmente en fidelidad a Dios, lo que Él pide y ordena. El que tiene el fruto de la fe busca serle fiel a Dios hasta en las cosas mínimas. El que es fiel a Dios, por consecuencia, es fiel a sí mismo y a los demás. Jesús describe al hombre fiel como el siervo bueno y fiel a quien, al regresar, su Señor lo encuentra con los lomos ceñidos en actitud de cumplir su voluntad. Jesús llama bienaventurado al siervo fiel, será bendecido por Dios y será de bendición para los demás. Es el Espíritu Santo el que va llevando a la persona para que en todo le diga sí a Dios. Así como la Virgen María, cuya vida fue un total sí a Dios. Hágase en mí según tu palabra.